Dicho lo anterior, yo tengo que decirles que nosotros en buena hora, cuando llegamos al Ministerio de Defensa, digo en buena hora para mí, cuando llegamos al Ministerio de Defensa, hicimos una radiografía que está muy centrada en lo que acaba de decir José Félix. Nosotros miramos cuál era el problema y establecimos que el problema era un problema de rentas ilícitas, era tan sencillo como eso, pero que además tenía un componente ambiental que hacía que hubiera un impacto grandísimo y que era necesario entrar a trabajar sobre él. Fue así como construimos la política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Con un énfasis en el tema ambiental, la protección del agua se volvió un asunto esencial y como tal, así lo vimos. Y comenzamos a construir toda una estrategia para disminuir el narcotráfico de manera significativa. Y comenzamos a hacerlo a través, en primer lugar, de la erradicación. Había que erradicar definitivamente una cantidad importante de hectáreas de cultivos ilícitos. Nosotros llegamos con unas mediciones que eran absolutamente sorprendentes, las más altas históricamente. Según la medición de la Oficina de Drogas de la Casa Blanca, eran 209 mil hectáreas que estaban sembradas en el territorio colombiano. Según medición CIMSI, que son las de Naciones Unidas y es las que aceptamos nosotros como válidas porque hay un compromiso con ellos, eran 171 mil hectáreas. Cualquiera de las dos que ustedes tomen es una cifra absolutamente inimaginable. Y comencé a revisar cifras que me dejaron perfectamente estupefacto. Departamento del Norte de Santander, año 2010, mil 870 hectáreas de cultivos ilícitos. Año 2018, 33 mil 500 hectáreas de cultivos ilícitos. Es decir, en nueve años saltamos de mil 800 a 33 mil 500 y yo me preguntaba, bueno, pero aquí qué fue lo que pasó. Esto no tiene sentido alguno. Y comenzamos a ver el Bajo Cauca antioqueño y encontrábamos cifras que nos preocupaban igualmente en esos seis o siete municipios porque tuvimos que agrandarla un poco desde el punto de vista no geográfico, pero sí de lucha para erradicar esos cultivos. Y nos fuimos al Putumayo y nos fuimos a Nariño y comenzamos a ver unas cifras que son sorprendentes. La oficina de drogas de la Casa Blanca habla que en el departamento de Nariño hay 53 mil hectáreas de coca. Es decir, casi las mismas cifras que había hace cinco, seis o siete años atrás, un solo departamento. Frente a eso tenía que haber unas organizaciones criminales que, claro, estaban interesadas en desestabilizar el Estado y había que dar una lucha muy dura. Y luego comenzamos a mirar el fenómeno de la minería ilegal y la primera angustia es que los ríos habían perdido su capacidad de transportar agua. Nosotros salimos, vimos e hicimos mediciones y ríos que llegaron a tener 12, 15 metros de profundidad, los encontramos con un metro y medio, dos metros. En el momento en que vuelvan a Colombia unos inviernos bien grandes, bien abundantes, en lluvia, los niveles de devastación sobre las orillas pues van a ser sumamente grandes. Y en tercer lugar, descubrimos los secuestros como fuente de recursos ilícitos. Y recibimos el país con 176 secuestros en el año 18. En el año 19 vamos en 69 secuestros. Es decir, lo hemos reducido en un 50%. Entonces, esto lo digo es para decir que nosotros comenzamos a golpear las rentas ilícitas. Y dijimos, no, nosotros tenemos que tener una visión muy completa de lo que es el narcotráfico. Esto no es solo erradicar, sino que comenzamos a mirar cómo eran los otros elementos que producen coca. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tenemos unas sentencias de la Corte Constitucional. Recibimos 23 grupos manuales erradicadores, más otras personas de la Fuerza de Policía y del Ejército que nos ayudan en lo que nosotros llamamos modalidad 3, que es con bomba de espalda para fumigar. Y comenzamos a hacer todo un plan y esos 23 grupos progresivamente los fuimos llevando a 100 grupos. Y cuando los teníamos en 100 grupos comenzaron a suceder los accidentes por los artefactos explosivos improvisados. Y ahí teníamos una deserción grande, porque cada vez que explotaba un artefacto, pues las personas se retiraban. Desde que nosotros asumimos, hemos tenido 12 personas muertas en procesos de erradicación. Y hemos tenido más de 85 personas heridas, muchísimos de ellos mutilados, pero cuando digo muchos, son muchos. Es decir, heridos con una lesión absolutamente irreversible. Frente a esa realidad es que no nos quedaba camino diferente a iniciar todos los trámites para comenzar la aspersión. Como bien lo dice el presidente Duque, hay que trabajar con todas las herramientas. Y ya lo importante no es ni siquiera cuántas hectáreas erradicamos, sino en cuánto logramos disminuir los cultivos ilícitos. Y el año pasado, unas con otras, nosotros erradicamos 61 mil hectáreas. El año pasado, 29 mil 500 que recibimos y la diferencia la pusimos nosotros, más de 31 mil en escasos cuatro meses. Logramos llegar a las 61 mil hectáreas y más otras que hizo estos programas de sustitución voluntaria. Y resulta que al final del día solo bajamos 2 mil hectáreas. Entonces, llegamos a la conclusión, eso no es lo importante. Tenemos que seguir luchando y nos impusimos para este año una meta de 80 mil hectáreas. Esta meta la tenemos, yo diría que aceptablemente cumplida, habida consideración de las proyecciones que nosotros tenemos. Y cuáles son las proyecciones que nosotros tenemos. A la fecha llevamos unas 64 mil hectáreas erradicadas. Nos quedan tres meses, arrancamos ayer, vamos por la cuarta fase. Tenemos 150 grupos erradicadores. Cada grupo erradicador son 21 personas, 20 personas que erradican. Una persona, llamémosla de servicios generales, que provee alimentación, que provee algunas cosas que se necesitan. Pero por cada persona de esas necesitamos dos miembros de la fuerza pública. Es decir, en un grupo erradicador hay 21 personas, erradicadoras, civiles y 42 personas que los están cuidando. En modalidad 3, que nosotros llamamos PECAT, que es lo de bomba de espalda, eso sí lo hacen directamente fuerzas de ejército y policía. Y estos grupos están trabajando. Llegamos a la conclusión que para tener 150 tenemos que contratar al menos 170 grupos. Nos implica hacer más de 3 mil 400 contratos uno a uno. Es una obra perfectamente de romanos y lo hemos venido logrando. Y estamos en la cuarta fase dispuestos a trabajar con esto y sé que vamos a cumplir. Pero miren unos datos que yo considero que son, y le voy a gastar un poquitico de tiempo al fenómeno del narcotráfico. Porque es un negocio de 30 mil millones de dólares, 30 billones de dólares. Imagínense, como bien lo decía aquí el doctor Rico, la cantidad de dinero que está entrando. Entonces, frente a esa fuente de corrupción había que atacarlo, como ya les digo, de manera muy, muy agudo. Hemos pasado de 143 hectáreas promedio día a 232 hectáreas promedio día. Eso da un 62% de crecimiento. Hemos erradicado 1.113 hectáreas en parques nacionales que tienen unos protocolos diferentes, porque no se pueden usar ciertos y determinados elementos a vida consideración de la protección especial. Hemos hecho una inversión de 54 mil millones de pesos para mejorar la interdicción y cifras 2018 comparadas con cifras 2019 a la fecha, hemos incrementado en un 4% los decomisos de coca. Y tenemos unos datos que son perfectamente sorprendentes. En incautaciones de hoja de coca, hemos incrementado un 25%. En incautaciones de coca, hemos aumentado un 77%. En incautaciones de marihuana, hemos incrementado incautaciones en un 49%. En destrucción de infraestructura, laboratorios, cristalizaderos, etcétera. Hemos incrementado en un 48%. Hemos pasado de 2 mil 954 a 4 mil 359. Hemos incautado 20 semisimorgibles. Y si siguiera con los datos, pues todos ellos serían ampliamente favorables. Por ahí hay algunos que dicen que nosotros aquí no hacemos la tarea. Y yo pregunto, si eso no es hacer la tarea, entonces ¿qué es? No les doy los datos de las retroexcavadoras, de las palas que hemos incautado, muchas de ellas destruidas en esa dura lucha contra el narcotráfico, perdón, contra la extracción ilícita de minerales. Y tampoco les doy, ya les di los datos del secuestro, en contrabando hemos mejorado. En extorsión tenemos un problema sumamente serio y es que las personas no denuncian. Todos los días los invito a que, denuncien al 165. Ahora bien, tenemos otros puntos que yo diría que son interesantes de mostrar. Y lo primero es la integridad física. En la integridad física hemos logrado disminuir los homicidios en un 3%. Algunas veces subimos en unas semanas, volvemos y descendemos, arreciamos mal la lucha. Pero hay un dato que es incontrastable. En lesiones personales en el país hemos disminuido en 19%. Esos son 19 mil casos menos de personas que han tenido que ir a hospitales o clínicas a pedir el servicio de salud. Esas son realidades tangibles. Hemos disminuido el hurto a residencias, el hurto a automotores, el hurto a motocicletas. No hemos sido capaces de reducir el hurto a personas y hemos tenido un incremento del 13% y estamos luchando duramente contra ellos. 48% de esos hurtos a personas son teléfonos celulares. Hay que hacer un acuerdo con las empresas de telefonía móvil para que los celulares simplemente cuando se los roban queden totalmente inservibles y desactivados. Y eso en parte ya se puede hacer con algunas marcas. Y también hemos venido luchando para estas elecciones. Aquí somos muy dados a mirar lo de hoy como un asunto catastrófico. No, es sumamente grave y sumamente élica. Pero es que hay unas fuerzas oscuras en las regiones dispuestos a atajar unos candidatos. Pero si miramos las cifras con relación a hace cuatro años, hace cuatro años hubo seis personas que fueron asesinadas, 22 atentados y ninguna persona secuestrada. Este año, tristemente, y es gravísimo, han muerto siete candidatos, tenemos 13 atentados y tenemos un secuestro en el Alto Baudó, que lo estamos investigando y que pareciera tener características de no extorsivo, sino de que esa persona no participe del debate electoral. Y también hemos sido duramente criticados desde antes de nombrarme. Cuando yo salí dije que la protesta social había que regularla. Y eso fue Troya. Y lo único que hice fue leerme una sentencia de la Corte Constitucional que dice, caballeros del Congreso, ustedes tramitaron la Ley 1801, antiguo Código de Policía, hoy Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, porque en la última ley hace escasos 15 días se le quitó ese nombre policivo, ya que es un código preventivo con una visión diferente. Y la Corte Constitucional dijo que era absolutamente indispensable que ese elemento tan esencial se hiciera a través de una ley reglamentaria, perdón, de una ley estatutaria. Porque las leyes estatutarias tienen una condición mucho más importante que las leyes ordinarias, tienen unas mayorías calificadas diferentes. Y eso fue Troya. Ya nadie está dudando de que hay que presentar el proyecto de ley. Y esa orden se la dio al Congreso de la República y le dijo, le doy una, voy a morigerar la sentencia, le doy un plazo de transición hasta junio de 2019. Y se llegó junio de 2019 y no hay ley. El senador Juan Diego Gómez, del ilustre Partido Conservador y Glorioso también, me ha dicho que tiene un proyecto de ley listo para ser presentado. Bienvenido. Es un proyecto relativamente fácil. Es tomar los artículos de la ley 1801, mirar los pronunciamientos que han ocurrido de la Corte desde ese periodo, hacer los ajustes respectivos, más lo que uno considere que debe incorporar en ese proyecto. Y en la ley 410, perdón, en la reforma de la ley 418, que posteriormente, si mi memoria no me falla, fue la ley 1841, todas las propuestas que hizo el Ministerio de Defensa fueron derrotadas. Que hubiera circunstancias de agravación punitiva cuando se atenta contra un servidor público. Que las personas encapuchadas tuvieran un tratamiento penal diferente, porque sin mostrar la identidad, pues era supremamente complicado. Y eso lo pedí como consecuencia de muchos actos, donde la fuerza pública no puede continuar siendo el asmerreír y me voy a permitir leérselos. 21 de octubre de 2018 en el Patía, en el Cauca, cerca de 80 personas frustraron la captura de Conejo. Después lo logramos capturar. 8 de diciembre y 13 de diciembre en Tibú hubo dos azonadas para evitar la captura de mechas. 11 de junio en San Calixto, Norte de Santander, hubo azonadas para obligar al Ejército a liberar a Nelfer Carrascal y Misael Carrascal. Nos atrevimos a decir en algún momento, cuando hubo una muerte de un indígena en el célebre cierre de la carretera Panamericana, que la fuerza pública no era responsable. La autopsia mostró que había muerto como consecuencia de un balín. La fuerza pública no usa armas que tengan como munición un balín. Y así sucesivamente nos hemos venido pronunciando sobre estos problemas que afectan profundamente el actuar del Ejército y de la Policía. Quiero también, finalmente, referirme a otros temas que considero muy importantes. Nosotros, en esa misma Ley 1841, creamos las Zonas Especiales de Intervención Integral. Somos conscientes que estas personas que están en la ilegalidad requieren mecanismos para volver a ser productivos, a tener unos cultivos alternativos, a buscar una sustitución. Y nos parecía fundamental que en ciertas y determinadas zonas, que las hemos denominado como Zonas Especiales de Intervención Integral, donde tendrán que llegar todas las entidades asistencialistas, llámese SENA, llámese Departamento de la Prosperidad Social, llámese Bienestar Familiar. En fin, todos aquellos que de una u otra manera actúan en Bienestar Social, todos tenemos que llegar de un lado a erradicar y del otro lado a darle todos los servicios del Estado. Esto lo hemos denominado Zona Futuro. Y ya comenzamos con el municipio de Tumaco, que es uno de los más afectados. Triángulo de Telenví, vamos a tener una presencia especialmente importante de la fuerza pública y digamos que va a aparecer una inversión que yo diría que es una inversión cuantiosa. Lo vamos a hacer en 66 veredas. Luego seguiremos con el Catatumbo con 270 veredas. Bajo Cauca y Sur de Córdoba con 352 veredas. Es decir, nos salimos del concepto municipal para irnos al veredal. Arauca, 214 veredas. Chiribiquete y Parques Naturales Aledaños, 93 veredas. No quiero abusar de ustedes, razón por la cual yo pararía allí y esperaría que si tienen… Sí, tal vez un punto importante, voy a hacer un punto final que alcancé a ver que lo trató el exministro Pinzón y es lo atinente a la fuerza pública y aquí se alcanzó a mencionar. ¿Qué nos sucedió con la policía? Con la policía sucedió un asunto jurídico particular, un numeral de un decreto del año 2012, 1858, si mi memoria no me falla, el Consejo de Estado lo declaró nulo. ¿Qué hacía ese numeral? Permitía que los policías del nivel ejecutivo se jubilaran a los 25 años de servicio o 20 cuando son llamados a calificar servicios. Al caerse lo del personal ejecutivo, personal ejecutivo lo explico para que nadie lo entienda mal, la policía tiene oficiales, suboficiales y personal ejecutivo. Ese personal ejecutivo ahora se puede jubilar a los 20 años por voluntad propia y a los 15 por decisión nuestra con el llamamiento a calificar servicios. En esa franja entre 20 y 25 años hay una masa de 16 mil policías, hay un universo, para que no se malinterprete la palabra, hay un universo de 16 mil personas que tienen ese derecho y hemos tenido unos retiros masivos. Nosotros teníamos el proyecto, que vamos a ver cómo lo cumplimos con el presidente Duque, de incorporar en su gobierno 20 mil policías más. Les doy un dato, no era tema de poca monta. Incorporar mil policías vale 65 mil millones de pesos al año. La ambición de esos 20 mil era 1.3 billones de pesos que teníamos que invertir e íbamos a sacar del presupuesto ese dinero y lo íbamos a trabajar con el Congreso de la República y con el Ministerio de Hacienda. Y también queremos aumentar el número de soldados regulares. Los soldados regulares tienen una remuneración abiertamente menor. Ustedes recuerdan que es una bonificación que equivale hoy en día al 30 por ciento de un salario mínimo sin incluir el subsidio de transporte. Sobre ochocientos treinta y tantos mil pesos, ochocientos cuarenta mil pesos, eso da doscientos cuarenta mil pesos de bonificación. Cifra, a decir verdad, bastante baja, por la cual hay que luchar para que efectivamente se suba, como lo hemos venido haciendo con las raciones alimentarias y lo hemos logrado. Incorporar mil soldados nos vale quince mil millones de pesos. Yo considero que el número ideal de integrantes es del orden de doscientos cuarenta mil. Y esos doscientos cuarenta mil, digamos, que pueden ser veinte mil en adición. O sea, que allí tendríamos trescientos mil millones de pesos adicionales, porque definitivamente no estamos en condiciones de disminuir el tamaño de la fuerza pública. La amenaza enemiga es una amenaza sumamente grande. La amenaza de los grupos armados organizados es una amenaza real, no es una amenaza ficticia. Ya se lo dicen a uno los congresistas en los debates de control político. Pero es que esto en mi región está sumamente delicado, sí señor. Y eso no se volvió así de complejo en estos once meses. No, esto era un asunto que estaba dormido y que estaba allí. Y claro, cuando despertó, pues no hemos tenido manera diferente que atacarlos y darle la seguridad a la población. En otros casos los hemos ido a buscar, no los dejamos dormir tranquilos. Caso del Catatumbo. Allá llegamos, teníamos Brigada 30, teníamos Fuerza de Tarea Vulcano y tuvimos que meterle la Fudra 3 con casi tres mil quinientas soldados nuevos para poner en orden once municipios, los cuales los dejaron crecer en la ilegalidad en los últimos años. Y allí estamos luchando y trabajamos y vamos a crear la Fudra 4 para el suroccidente del país. Yo espero que muy prontamente con unos nuevos soldados profesionales que deben estar próximos a graduar y otros que traeríamos de otras regiones del país, vamos a constituir la Fudra 4, la Fuerza de Despliegue Rápido, que es verdaderamente su nombre y yo estoy seguro que con eso estaremos en condiciones de ofrecer al cabo de 2022 un mejor país para todos los colombianos. Muchísimas gracias.